Comienzo por presentarme. Hola, buenas tardes a todas y todos los presentes. Gracias por participar. Mi nombre es Luis Fernández. Soy asesor de primera línea del Centro de Negocios de Valdivia. Contarles que el centro es operado por la Universidad Austral de Chile y ofrecemos asesorías gratuitas a pequeñas empresas y a emprendedores con el objetivo de generar impacto económico. Con este objetivo, el día de hoy, tenemos la temática de resolución sanitaria. ¿Cómo aplicar buenas prácticas de manufactura en el proceso de elaboración de alimentos con Lorena Neigual? Ella ha estado anteriormente con nosotros. Esta es la primera de dos presentaciones. Además, contarles que vamos a estar transmitiendo en vivo por Facebook. Y le doy el paso a Lorena para que continúe con la presentación, por favor. Ya, voy a agrandar la pantalla. Permiso. Bueno, hoy estamos en la tercera parte, ¿cierto?, de los talleres que hemos ido realizando. Ya, entre el tercer y cuarto taller, bueno, acá primero nos vamos a enfocar en este taller a lo que globalmente es el etiquetado nutricional. Ya, yo sé que las veces anteriores me nombraron sus productos que labraban y todo. Pero ahora vamos a ver un producto en particular. Todos se hacen de la misma forma, así que se sigue exactamente la misma metodología con todos. Y en la próxima, la idea es que ustedes puedan hacer el ejercicio con sus productos y que los podamos también ir viendo, verificando si es que tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Ya? Entonces, etiquetado nutricional. Vamos a empezar por el principio. ¿Ya? ¿Qué es la rotulación en general? Bueno, el objetivo, ¿cierto?, de etiquetar un producto en general es entregarle información al cliente del producto que yo estoy elaborando. Y dentro de ello está la rotulación general del producto. ¿Qué es lo que tiene que llevar en general mi producto, ¿cierto? Entonces está el nombre del alimento, ¿cierto? Mi marca también, mi logo, o el dependiendo del tipo de producto que yo voy a elaborar. ¿Ya? El contenido neto del producto. Eso quiere decir sin el peso del envase, ¿cierto? El nombre o la razón social y el domicilio. Ya, eso generalmente se coloca como en las partes inferiores de la etiqueta o sobre las partes inferiores o sobre las esquinas de las etiquetas. El país de origen donde se está elaborando el producto. El número y la fecha de la resolución, ¿cierto? Cuando me entregan mi resolución sanitaria. Porque a pesar de que lo que es etiquetado nutricional y publicidad está dentro de los requisitos cuando uno va a sacar la resolución, al tramitarla en sí, todavía no se tiene el producto porque obviamente tiene que llevar esta rotulación general, ¿ya? El número de lote de producción, eso está más enfocado, ¿cierto? Cuando hay una empresa, una industria grande que va elaborando diferentes lotes. La fecha de elaboración o de envasado de mi producto. Y la fecha de vencimiento, por supuesto. Las instrucciones de almacenamiento del producto. Ya, eso quiere decir, por ejemplo, una vez abierto mi producto hay que mantener refrigerado. Tengo que dar un poco de instrucciones de cómo hay que almacenar el producto. Lo mismo con las instrucciones para uso del producto, ¿ya? Hay personas que en las etiquetas como quedan una especie como de receta. Así como, ¿cómo se puede usar el producto? Y por supuesto, el listado de los ingredientes, incluido todos los aditivos que voy a utilizar. Lo importante es que en el listado de ingredientes donde se declaran los ingredientes, siempre vaya de más a menos. El ingrediente que tiene más pesaje, primero, hacia el ingrediente que estoy ocupando en una menor proporción, al último. Ya, esa es la secuencia que sigue. Lo mismo con los aditivos. En cuanto a lo que es aditivo, hay aditivos que son obligatorios destacarlos, que lo pueden encontrar en lo que es el reglamento sanitario del alimento, pero es una lista menor, digamos. Ya, y generalmente cuando son pymes no se le agregan tantos aditivos, justamente porque se trata de buscar un producto más artesanal o más de consumo casero, ¿cierto? Ya. Y está la rotulación nutricional, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? La declaración de los nutrientes. La energía expresada en kilocalorías, las proteínas expresadas en gramos, las grasas totales que va a tener mi producto, y acá el reglamento sanitario me dice que si mi producto tiene más de 3 gramos de grasas totales, yo también debo declarar los ácidos grasos saturados, los monoinsaturados, los poliinsaturados, los ácidos grasos trans y el colesterol, ¿ya? También están los hidratos de carbono disponibles, los azúcares totales y el sodio. Eso es lo que va obligatoriamente en mi etiquetado, en mi información nutricional como tal. Entonces ahí la particularidad es que cuando se declaran grasas totales que son mayores a 3 gramos, yo debo especificar todos los ácidos grasos. Ya, en cuanto a lo que es la información nutricional, como yo les comentaba las veces anteriores, hay dos formas en las cuales está validado poder hacerlo, digamos. Una que es el análisis proximal, que se hace en un laboratorio, y otras que son las tablas de composición en base a balances de materia, ¿ya? Como les comentaba en la vez anterior, es mucho más certero y seguro hacerlo con un análisis de laboratorio porque es mi producto que realmente yo estoy elaborando, ¿ya? Pero obviamente también se entiende cuando son pymes, cuesta mucho más costear este análisis y también está autorizado hacerlo por tablas de composición, ¿ya? Así que si están elaborando sobre todo una gran cantidad de producto, no hay problema en que lo hagan con tablas de composición. Además que muchas veces, por ejemplo, pasa que están elaborando un producto, pero de ese producto tienen 10 variedades, ¿ya? Y de esas 10 variedades, lo único que le van cambiando son algunos ingredientes en particular. Entonces tampoco va a tener grandes diferencias, ¿ya? ¿Qué va asociado hoy en día a lo que es la información nutricional? Están los sellos, ¿cierto? La ley 20.606 que me indica que yo debo etiquetar mi producto cuando está superando los niveles de azúcares, de grasas saturadas, de sodio o de calorías, ¿ya? Es importante saber que se rotula solo cuando yo le estoy adicionando un ingrediente que va a ser alto en, por ejemplo, si mi producto naturalmente es por su composición y por su proceso es alto en grasas, no se etiqueta alto en grasas. Es solo cuando yo le estoy agregando un ingrediente que es una grasa. Por ejemplo, no sé, la mantequilla. Yo estoy agregando mantequilla, es una grasa. Entonces ahí yo sí tengo que verificar si mis niveles de grasas saturadas superan los niveles del RCA, ¿ya? Y además su aporte nutricional, como dice ahí, ¿cierto? Supere algunos de los límites de los nutrientes establecidos en el RCA. ¿Cuáles son esos niveles? Ha ido como, esto fue desde que comenzó, digamos, ha ido en diferentes etapas, ¿ya? Fue una etapa 1, una etapa 2 y ahora vamos en la etapa 3. Para la PyME se ha ido extendiendo harto estos plazos, ¿ya? Ahora, como les comento, estamos en la etapa 3. Eso quiere decir que si, por ejemplo, acá en el primer cuadro muestran los límites de los alimentos sólidos y en la tabla 2 se muestran los límites pero de los alimentos líquidos, ¿ya? Por ejemplo, si la energía supera los 275 yo tengo que etiquetar alto en kilocalorías, ¿ya? Si, por ejemplo, en el caso de la sal, del sodio superan los 400 miligramos por 100 gramos de mi producto yo debo etiquetar alto en sodio, ¿ya? Y lo mismo en el caso de los alimentos líquidos, ¿cierto? Que van a cambiar un poco los valores. Es importante identificar que si yo soy alto en azúcares o alto en grasas saturadas tengo que verificar también si soy alto en energía, en calorías. Ya van de la mano, van ligadas. Si yo estoy adicionando algún azúcar o alguna grasa también tengo que verificar las calorías. ¿Cuáles son las tablas que se utilizan para la composición de alimento? Esto es cuando yo quiero elaborar mi propia tabla nutricional de alimento, ¿ya? Hay páginas que están recomendadas las que yo noté acá son las páginas que recomienda el Ministerio de Salud, ¿ya? También hay otras que están autorizadas hay libros incluso que son súper antiguos pero la composición de un alimento no cambia entonces eso no va a variar. También lo pueden sacar de algún otro documento que esté autorizado. A mí la que me gusta ocupar en particular es la primera que es la de la USDA, ¿ya? Esta. Si ustedes entran a esta página ustedes pueden colocar en buscar colocan el nombre del ingrediente y les va a aparecer un listado de todos los productos que hay. ¿Ya? Y de ahí ustedes pueden ir sacando su composición por ingrediente siempre es por ingrediente. ¿Ya? A modo de ejemplo yo la voy a mostrar un poco para que la vean. ¿Ya? Voy a copiar esta y voy a abrir acá y es un queso por ejemplo me está cargando siguen viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí ya voy a seguir avanzando y se las voy a mostrar al final mejor porque si no se me va a pegar la página ya entonces vamos a buscar acá por ingredientes, ¿cierto? en esta página la composición de cada uno de los ingredientes, ¿ya? Importante siempre destacar si están utilizando algún ingrediente que sea cocido o que sea ya ya porque la composición igualando mi producto ya mi producto hay productos que al sumar o sea todos los ingredientes que estoy utilizando pierdo agua por ejemplo y eso también está documentado así por ejemplo pierdo un 25% eso también tengo que saber identificar de mi producto ¿ya? ya ahora vamos a hacer un ejemplo que es un ejemplo general ¿ya? como les digo todos los productos se hacen de la misma manera lo único que voy a cambiar es mi composición por cada uno de los ingredientes ¿ya? ¿qué es lo primero que yo tengo que identificar? es mi receta eso es lo más importante de todo esa es la base ¿ya? con mi receta yo puedo trabajar el producto por ejemplo esta es una torta bizcocho chocolate es un producto de pastelería ¿ya? ¿qué ocupo en mi receta? ya ocupo nueve claras de huevo nueve yemas una taza de harina media taza de chocolate media taza de azúcar cuatro cucharaditas de polvo de hornear 500 ml de crema vegetal 500 ml de crema de leche 200 gramos de frambuesa y 200 gramos de manjar ¿ya? generalmente está así bueno está así porque siempre uno en las recetas lo anota de esa manera pero yo lo que tengo que identificar en mis recetas es el peso de cada uno de ellos ¿ya? por ejemplo si ocupo nueve claras ¿ya? ¿cuánto peso en nueve claras? ¿ya? si están acostumbrados o sea yo me imagino que la mayoría tiene balanzas para pesar sus ingredientes ¿cierto? ya entonces siempre pesarlo en peso neto ¿cierto? ya peso cada uno de mis ingredientes y voy a saber y voy a identificar cuál es la medida exacta de cada uno de ellos ¿ya? posteriormente a eso yo voy a tener por ejemplo las claras en una en una en una fila las yemas las harinas chocolate azúcar todos mis ingredientes que yo declaré anteriormente en mi receta los voy a anotar acá hacia abajo ¿ya? y acá van a estar mi composición que yo saqué de la página que anteriormente les nombré ¿ya? por ejemplo yo fui buscando para las claras hay una composición nutricional que va a ser las energías van a ser cincuenta cincuenta y dos kilocalorías ¿ya? eso me está diciendo que por cada cien gramos de este producto hay cincuenta y dos kilocalorías de las claras ¿ya? en proteína yo voy a tener diez coma nueve gramos por cien gramos de proteína perdón diez coma nueve ¿ya? gramos de proteína por cada cien de producto y así con cada una estas todas todas esto ustedes de donde lo sacan es de la página ¿cierto? ahí van a buscar cada uno de sus productos y les va a entregar esta información por cada uno de sus nutrientes ¿ya? entonces lo primero que tienen que hacer es identificarlas cada una y ir completando el cuadro siempre en un excel porque es lo más fácil ¿ya? siempre en una tabla excel entonces voy a buscar las claras voy a buscar las yemas las harinas el chocolate ojo que si por ejemplo su ingrediente ustedes ocupan por ejemplo azúcar ¿ya? la azúcar yo voy a tener el envase de mi azúcar entonces ¿qué voy a hacer en ese caso? voy a ir a ver el envase de mi producto y voy a ver su información nutricional ¿ya? si tengo una información nutricional ahí entonces voy a poder completarlo con esos datos de hecho si veo el azúcar ¿cierto? la sacarosa de mi casa ya me va a decir que tengo 385 kilos calorías ¿ya? y que de hidratos de carbono voy a tener 100 o sea azúcar ¿cierto? lo mismo con la sal o con la harina ¿cierto? que son productos que ya vienen que yo estoy ocupando como insumos pero que ya vienen previamente rotulados entonces todo eso yo lo voy a aprovechar y lo voy a colocar en mi composición de referencia ¿ya? las que yo no tenga o las que yo no pueda buscar yo las voy a buscar en la página que anteriormente les comenté ¿ya? una vez que yo las tengo todas voy a comenzar a hacer los cálculos para hacer mi propia información nutricional ¿ya? ¿a qué tengo que llegar yo? ahora porque ahora vamos a ver el Excel de cómo se hace el cálculo yo tengo que llegar a esto ¿cierto? a una tabla de composición nutricional de mi producto entonces en este caso para el caso de la torta de bizcocho o chocolate yo llegué y confeccioné mi propia información nutricional en base a lo que yo tengo lo que yo busqué bibliográficamente lo que busqué a través de las etiquetas de mis insumos y logré conformar mi propia información nutricional ¿cierto? eso es lo que tengo que buscar acá como ven siempre hay que expresarla por 100 gramos ¿ya? y como sugerencia siempre por una porción porque yo lo que tengo que hacer es informar a mis consumidores informarle que por 100 gramos va a ser esto pero tengo que definir una porción y eso lo definen ustedes eso lo define el mismo productor ¿ya? si va a ser por ejemplo no sé esta torta de bizcocho yo puedo decirle que 120 gramos es una porción ¿ya? y que bajo esa porción usted está consumiendo esto en caloría esto en grasa esto en y detalladamente ¿ya? ahora una vez que yo tengo mi información nutricional porque ahora vamos a ver el excel de cómo se hacen los cálculos para que ustedes también lo puedan hacer lo importante acá es que una vez que tengan la información nutricional sepan identificar en base a los sellos ¿ya? entonces ahí una vez que ustedes tienen ya los cálculos realizados tienen que llegar a lo que es la identificación esta es la etapa 3 que es la cual nos encontramos hoy en día ¿ya? por ejemplo aquí me está diciendo que la grasa en el caso de la grasa saturada son 6,9 ¿ya? entonces está sobre los límites yo tengo que etiquetar alto en grasa saturada ¿ya? lo mismo en el caso de los azúcares en este caso es 13,8 estoy sobre los límites entonces tengo que etiquetar alto en azúcares siempre tengo que ver y en cuántos lo que son los 100 gramos ¿cierto? no en la porción si yo tengo entonces adicioné en este caso adicioné grasas y adicioné azúcares entonces tengo que verificar si la energía igual está alta ¿ya? aquí como límite me dice que son 275 y acá como límite 220,5 ¿ya? entonces en este caso no va el de alto en kilocalorías ¿ya? cuando son productos que la porción es mucho más pequeña no sé por ejemplo 20 la porción yo como productor digo que una porción de consumo son 20 gramos por ejemplo ya tengo que hacer el cálculo de cuántas porciones hay en el envase ¿ya? porque no sé mi contenido neto del producto puede ser por decir algo 300 gramos pero yo estoy por porción estoy diciendo que son 30 gramos una porción entonces tengo que hacer el cálculo ¿cierto? dividir y saber cuántas porciones hay por envase ¿ya? y bueno acá hay algunas como instructivos que da la misma la misma página del ministerio que dice que si un alimento supera los límites no puede hacer publicidad que sea dirigida a niños y no se puede vender tampoco al interior de los establecimientos educacionales ¿ya? y ya algo importante que hay que saber es que también hay medidas para esto ¿ya? por ejemplo si yo estoy elaborando un producto mi etiqueta frontal es de tal medida yo tengo que saber identificar los centímetros cuadrados que hay para poder ver de qué tamaño van a ser mis símbolos ¿ya? eso también tenerlo en cuenta porque pasa mucho claro yo voy a determinar que voy a ser alto en sodio por ejemplo ¿ya? soy alto supera los 400 miligramos de sodio por 100 gramos de mi producto y ya tengo que etiquetar mi producto entonces alto en sodio pero muchas personas lo colocan en cualquier tamaño en cualquier parte del envase ¿no? esto tiene que ir en la parte frontal donde va el logo de mi producto y tiene que cumplir con las medidas que están estandarizadas por el ministerio ¿ya? y acá me va me va dando la tabla de las medidas entre 60 y menor a 100 centímetros ¿cierto? tiene que ser de estas medidas de 2,0 por 2,0 centímetros eso ¿Lorena? ¿ahora? ¿sí? María Trivini tenía la mano alzada hace un momento ¿día? sí, no pero ya me lo aclaraste era justo de si los altos eran en relación siempre a los 100 gramos o a la porción porque claro por ejemplo las porciones de nuestro igual es de 20 gramos justamente pero siempre los 100 gramos ¿no? exacto siempre los 100 gramos sí pero ahí cuando tengo porciones más pequeñas definir cuántas porciones van por envase ya vale gracias entonces voy a tener la dimensión de mis sellos que van a ir en el envase de mi producto ¿cuándo yo puedo hacer como referencias a algo en particular de mi producto que son las propiedades nutricionales por ejemplo libre de o reducido en eso también está ya estipulado ya eso es reglamentario no es que yo quiera veo que no alcancé a etiquetar mi producto alto en azúcar y le quiero poner que es bajo en azúcar por ejemplo no es tampoco como llegar y colocar esta publicidad hay que ver los límites que hay para eso ya y eso también lo pueden encontrar en la página tanto de la Ceremi del Ministerio en el Reglamento Sanitario ahí va a haber un listado de lo que ustedes van a encontrar ya por ejemplo para decir libre de calorías la porción de consumo habitual tiene que aportar menos de 5 kilocalorías ya y así por cada uno de ellos les va a ir dando niveles lo importante de eso es que lo puedan revisar lo puedan ver ya ahora por ejemplo si mi producto contiene algún alérgeno yo también lo tengo que declarar en el etiquetado ya o quizás elaboro 10 productos y solo uno de ellos contiene por ejemplo nueces que es un alérgeno yo tengo que colocar en todos mis otros productos elaborado también en zona donde se con alérgeno de un producto que contiene alérgeno destacar eso eso así que ahora vamos a hacer el ejercicio de inmediato de cómo se hace el cálculo para que ustedes lo puedan realizar con sus propios productos ya ¿tienen alguna duda respecto a lo que lleva como la etiqueta antes de hacer la información nutricional nutricional? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿me escuchas? Sí, lo escucho con respecto al tamaño de los sellos porque alcanza a ver en la página o sea en la en la diapositiva ¿a qué te refieres con la parte frontal de la etiqueta? ¿sólo la etiqueta o el envase? Sólo la etiqueta porque finalmente ahí es donde van a ir como impreso lo que es el logo de la etiqueta entonces en la etiqueta que sea más chica que los 30 centímetros que sale en el primer rango de los 30 centímetros cuadrados que sale en el primer rango Ah, ese ese es el tamaño que tiene que tener que es el menor aunque sea más pequeña ese es como el tamaño estándar que pusieron para cuando son menores A Perfecto, entiendo muchas gracias Bueno Ya, acá está un Excel de modo de ejemplo de cómo se hacen los cálculos ¿ya? Al final al final cuando ya terminemos este vamos a ver la página para que ustedes puedan igual familiarizarse y buscar ahí sus ingredientes ¿ya? Bueno acá seguimos con el mismo ejemplo de torta chocolate bizcocho como les comentaba ustedes pueden hacer lo mismo ¿cierto? pero con sus ingredientes y su producto Acá lo primero que se hace entonces es identificar cierto lo mismo mi receta que era como yo les comentaba al principio yo identifico mi receta los coloco todos aquí en una primera cada una ¿cierto? en su fila luego de que yo de cada uno de mis ingredientes ya busqué su composición nutricional yo voy llenando todas en las casillas ¿cierto? acá por ejemplo ya para las claras ya se buscaron toda la composición nutricional para las yemas para la harina para el chocolate el azúcar los polvos de hornear la crema todo eso etcétera y luego yo tengo anotada acá la receta es decir cuánto se ocupa de cada uno de estos productos para lo que yo estoy elaborando ¿ya? entonces por ejemplo las claras yo ocupo nueve huevos ya entonces como ustedes tienen alguna pesa para poder pesar el peso neto de estos productos los van a ir pesando y van a ir encontrando sus valores en gramos ¿cierto? bueno pueden hacer también conversiones una taza de harina yo lo que puse acá son estándares porque igual en la misma página donde ustedes van a encontrar estos valores va dando estándares por ejemplo el peso de una taza de harina son 120 gramos ya el peso de media taza de chocolate pesa 50 gramos entonces hay valores estándares y esto lo hice con valores estándares los que están como en las páginas en las páginas donde se sacan los valores ¿ya? luego de eso yo voy a hacer una suma de mis ingredientes ¿ya? entonces ¿saben ocupar? ¿se manejan un poco con lo que es el Excel? lo que hay que ir haciendo es solo regla de tres ¿ya? entonces no es tan complejo acá entonces se hacen las sumas de todas mis recetas de mis pesos que yo taree ¿cierto? y voy a obtener una suma total ¿ya? una vez obtenida esta suma total yo voy a hacer otra columna expresando nuevamente exactamente mis mismos ingredientes y los voy a colocar al otro costado ¿ya? yo lo hago en este orden porque como siempre igual doy ejemplos de cómo se hacen lo voy haciendo en este orden pero ustedes también pueden buscar su propia forma por ejemplo yo aquí los paso a un kilo pero ustedes lo pueden dejar tal y cual como está acá eso no hay problema ¿ya? entonces voy a ir colocando hacia el lado nuevamente los nutrientes ¿ya? tal cual está el otro pero lo que voy a ir haciendo ahora son los cálculos ¿ya? lo que yo tengo que llegar a obtener es esa composición pero en base a mi receta eso es lo que yo estoy buscando entonces por ejemplo yo acá lo traspaso a kilos pero ustedes lo pueden traspasar directamente ¿qué quiere decir eso? quiere decir por ejemplo que acá este que yo demarqué acá saca el primer el primer valor que va a tener mi receta que son 140,4 kilocalorías de lo que son las claras ¿ya? ¿eso qué quiere decir? que el B16 que en este caso van a ser las claras que son 270 gramos ¿ya? yo voy a tener en este caso las 520 calorías que tengo acá en 1000 gramos de clara ¿ya? eso me está diciendo que cada 520 kilocalorías hay 1000 gramos de clara eso es el cálculo que me está haciendo acá ¿ya? entonces yo hago una regla simple de 3 que son 1000 gramos de clara en en 1000 gramos de clara hay 520 kilocalorías ¿ya? entonces lo que yo quiero saber es cuánto hay en 270 que son lo que yo estoy ocupando en mi receta ¿ya? entonces ustedes hacen ahí una regla de 3 y los 1000 gramos de clara que hay donde hay 520 kilocalorías ¿ya? en 270 gramos de clara ¿cuánto voy a tener? entonces yo ahí hago el cálculo simple ¿cierto? multiplico las claras ¿cierto? acá está la fórmula multiplico lo que yo tengo en mi receta de las claras por el valor estándar que son lo que yo saqué de la composición nutricional y lo divido por 1000 que es por la conversión que lo estamos haciendo en este caso ¿ya? eso me va a dar un valor de 140 4 kilocalorías ¿cierto? porque es para energías ¿ya? si ustedes un poco se manejan un poco más con el Excel va a haber un valor que una casilla que no va a cambiar que en este caso ¿cierto? para el caso de las claras va a ser el B16 ¿ya? eso se va a ocupar tanto para las proteínas como para la grasa total para las grasas saturadas las monoinsaturadas todos los nutrientes voy a ocupar exactamente la misma entonces yo puedo fijar esta casilla ¿ya? y tirarla hacia al lado ¿ya? porque si ustedes ven para acá acá la única casilla que está fijada es esa entonces cuando yo ya fijo una casilla los puedo tirar hacia al lado y me va a dar los valores de todo y con eso ya tengo el cálculo de todo lo que son las claras ¿ya? las claras para energía para proteínas para grasa para grasas saturadas para todo ¿ya? vayan diciéndome por favor si lo entienden o lo repito esa parte ¿lo podrías repetir por favor? sí sí por supuesto yo acá lo que voy haciendo es una regla de tres ¿cierto? yo lo que tuve por composición por la composición que yo busqué con mis tablas es esto ¿cierto? esto aquí no hay ningún cálculo yo acá lo que tengo es lo que saqué de las páginas certificadas ¿ya? yo lo que quiero buscar es esto que va a ser para mi receta ¿ya? eso es para mi receta porque esto que está acá está expresado ¿cierto? para un valor estándar lo que yo voy a hacer es buscarlo para mi receta entonces yo digo ¿cierto? lo que yo estoy diciendo en cada uno de estos cuadritos es que cada mil gramos de clara van a haber 520 kilocalorías ¿ya? voy a insertar eso aquí para que lo puedan insertar ¿dónde veo los cuadros acá? ya lo voy a anotar acá mejor ya yo lo que estoy diciendo entonces en este cuadro que como yo lo puedo interpretar que cada 520 kilocalorías ¿cierto? están en mil gramos de clara eso me está diciendo a mí todo producto cualquier información que yo busque me está diciendo que por cada 520 kilocalorías hay mil gramos de clara ¿cierto? eso es eso es lo que como yo voy a interpretar todo este cuadro exactamente igual después por ejemplo para 3.220 de yema de kilocalorías de yema van a estar en mil gramos de yema ¿ya? y así con cada uno así lo interpreto así voy a interpretar todos se interpretan de la misma manera ¿ya? yo lo que quiero buscar es para mi receta ¿cierto? ¿y yo cuánto voy a elaborar? estoy elaborando 270 gramos de clara eso dice mi receta ya si yo lo que estuviera por ejemplo pesando no son 270 yo en realidad estoy ocupando mi receta 400 ya acá entonces voy a cambiarlo por 400 ¿cierto? y así entonces eso es una regla de 3 porque yo lo que quiero buscar es este yo quiero buscar cuántos kilocalorías hay en 270 gramos de clara que es lo que yo estoy ocupando en mi producción en mi proceso ¿ya? entonces yo acá lo que hago es multiplicar ¿cierto? esto es una regla de 3 yo multiplico las 520 kilocalorías por los 270 gramos de clara y una vez multiplicado eso lo divido por 1000 ¿ya? entonces voy aquí y yo quiero multiplicar 520 por 270 ¿cierto? entonces voy acá los 520 los tengo acá lo multiplico por los 270 y eso lo divido por 1000 ¿y cuánto me da? me da 140 40,4 kilocalorías ¿cierto? y eso si ustedes lo ven es lo mismo que está acá 140,4 kilocalorías ¿ya? todas todas las demás cada uno de mis ingredientes se hace de la misma manera que yo hice este es exactamente el mismo proceso es súper mecánico en el fondo ¿ya? pero son reglas de 3 finalmente entonces de esa manera se realiza se va realizando con cada uno de ellos ¿ya? yo voy a tener entonces 140,4 kilocalorías ¿cierto? ya luego con las yemas hago exactamente lo mismo ¿ya? con las yemas voy a hacer el ejercicio también con las yemas para que lo puedan ver ¿ya? en 3000 ¿cuánto tengo acá? 3220 kilocalorías de yemas ¿ya? 3220 kilocalorías de yemas ¿cierto? van a estar en 1000 gramos de yemas ¿cierto? ¿y yo cuánto estoy ocupando de yemas? ya acá yo tengo mi receta y yo estoy ocupando 135 gramos de yemas entonces coloco acá donde está este es el lado de las kilocalorías y este es el lado de las yemas yo coloco aquí 135 gramos de yemas ya y eso me queda nuevamente en una regla de tres ya yo voy a los multiplico los 3220 por los 135 3220 por los 135 y eso lo divido por los gramos de yemas ¿cierto? que son 1000 y eso me da 434 7 voy acá y si ustedes lo ven es 434 7 ya entonces todas se hacen exactamente de la misma manera nada de eso cambia si alguno se maneja un poco más con el excel es más fácil para no ir haciendo una por una una por una yo puedo fijar hacer la primera de las de las kilocalorías que son las de la clara y después eso se estandariza y se se coge la fila para el lado y me va dando todos los valores ¿ya? lo mismo en el caso de las yemas lo mismo en el caso de la harina lo mismo en el caso del chocolate lo importante es hacer esta primera columna ya el resto yo lo puedo fijar todo lo puedo ir fijando ¿cómo se fijan las casillas? se fijan con un signo peso ya por ejemplo acá estas se van moviendo hacia el lado entonces esas no son las que yo voy a fijar la única que está fija va a ser esta casilla ¿ya? que van a ser en este caso los 270 de clara los 135 de la yema los 120 gramos de la harina los 50 gramos de chocolate ¿ya? eso es lo que yo voy a dejar fijo si ustedes ven por ejemplo acá en la casilla al hacer la multiplicación que hicimos acá esta misma regla de tres yo fijé solamente la casilla B que es la que no se va a mover ¿ya? esa es la que no voy a mover porque esa yo la voy a mantener fija para las proteínas para la grasa para la grasa saturada para todos mis nutrientes de las claras yo la voy a mantener fija entonces por eso la fijé con un signo preso las otras casillas no se van a mantener fijas porque son van a ir variando ¿ya? por ejemplo la O3 son la la composición nutricional de cada uno de los nutrientes entonces esa yo la voy a ir moviendo hacia el lado esa no la saco ¿ya? lo mismo para la harina ¿ya? ¿cómo lo voy a hacer en el caso de la harina? de la misma manera ¿cierto? vamos a hacer este este ejercicio de nuevo ya la harina acá me está diciendo que yo para la harina tengo 3570 kilocalorías ¿ya? entonces yo tengo 3570 kilocalorías ¿ya? y eso lo tengo ¿para cuánto? para mil para mil gramos de harina ¿cierto? para mil gramos de harina ¿ya? ¿cuánto tengo yo en mi receta que ocupo de harina? voy a mi receta y yo digo que ocupé una taza de harina y con los valores estándares a mí me da que son 120 gramos de harina que yo ocupo para mi receta que yo estoy elaborando ¿ya? entonces voy acá y yo quiero saber cuántas kilocalorías hay pero para 120 gramos de harina 120 gramos de harina y hago el mismo ejercicio que antes ¿cierto? multiplico los 3570 de kilocalorías por los 120 gramos de harina y eso lo divido por mil y voy a obtener 428,4 kilocalorías por cada 120 gramos de harina eso es lo que en el fondo me está diciendo este cálculo me está diciendo que por cada 120 gramos de harina que yo ocupo en mi receta hay 428,4 kilocalorías ¿ya? entonces ahí lo verificamos acá y acá exactamente son 428,4 kilocalorías como yo fijé en mi casillera en mi casilla yo fijé el B ¿cierto? porque el B es el que no se va a mover no se va a mover para los cálculos lo fijé y también lo tiré para el lado y ahí yo tengo inmediatamente el cálculo de las proteínas de la grasa total de las grasas saturadas de las monoinsaturadas de las poliinsaturadas trans colesterol todo lo tengo hacia adelante ¿ya? no es necesario que yo entonces haga el cálculo para las demás porque puedo fijar mis casillas ¿ya? y así con cada uno de estas exactamente sigue la misma metodología ¿ya? lo vamos a hacer también con el último ingrediente con el manjar para que ustedes lo puedan ver ¿ya? acá esta persona utilizaba manjar para hacer su torta de bizcocho chocolate ¿ya? y según mi tabla de descomposición nutricional que yo busqué para el manjar ¿cierto? o bien yo tengo mi información nutricional del manjar entonces la saqué de la etiqueta con el manjar que yo elaboro se me está diciendo que por cada 100 miligramos ¿cierto? van a haber 2.910 kilocalorías en el producto por el por el manjar entonces voy a hacer exactamente el mismo cálculo y voy a decir que por cada 2.910 kilocalorías ¿ya? en el caso del 2.910 kilocalorías van a estar en 1.000 gramos de manjar ¿ya? y yo en manjar lo que ocupo para mi receta son 200 gramos entonces acá donde yo coloqué los gramos de manjar voy a colocar 200 gramos 200 gramos de manjar eso es lo que yo ocupo entonces yo necesito saber cuántas kilocalorías hay en mis 200 gramos que yo ocupo para el manjar ¿cierto? y hago la multiplicación exactamente que lo mismo anterior los 2.910 los multiplico por 200 y eso lo voy a dividir por 1.000 ¿ya? entonces yo voy y los 2.910 del manjar los voy a multiplicar por los 200 que yo ocupo en mi receta y los voy a dividir por 1.000 y voy a obtener 582 ¿ya? esas son las kilocalorías que yo tengo para mis 200 gramos de manjar y si ustedes lo ven acá en la tabla también hay 582 kilocalorías ¿ya? esos son los valores y como le digo si ustedes lo pueden fijar la casilla que no se mueve que en este caso va a ser lo que yo ocupo siempre siempre en mi receta es la que nunca se va a alterar entonces esa es la casilla que yo fijo ¿ya? en este caso la B25 porque aquí yo puse cuánto ocupo de manjar entonces si yo fijo esa después simplemente para lo que son proteínas grasa total grasa saturada se calcula en base a los valores que yo tengo no es necesario estar haciéndolas digamos uno por uno ¿ya? ¿tienen alguna duda respecto a eso? ¿o quieren que explique otra de nuevo de cómo se hace el cálculo de la regla de 3? no está perfecto ya ya posterior a eso entonces yo voy a hacer la suma ¿ya? porque yo en el fondo estoy aquí tengo por ingrediente de mi producto pero yo lo que estoy ocupando para hacer mi producto es la suma de todos eso ¿ya? entonces con el Excel voy a poder ocupar la fórmula para hacer la suma de mis ingredientes ¿ya? mi producto cuando yo sumé mi receta a mí me dio que eran 2.111 gramos de producto total ¿ya? como lo que mi receta es lo que yo hago eso es el total entonces acá la suma yo coloco los dos ya suma 2.111 gramos pero lo que yo voy a ir haciendo es sumando mis ingredientes o sea perdón mis nutrientes ¿ya? todo lo que yo junté en energía entre todos mis ingredientes lo voy a sumar entonces aquí anoto la fórmula de la suma igual suma y entre paréntesis tomo las casillas y hago la suma de mis kilocalorías ¿cierto? se lo voy a hacer acá de nuevo ya voy a ir a la casilla y voy a sumar las kilocalorías de todos mis ingredientes que yo estoy ocupando en el producto la sumé ya ese es el valor que me da pero ese valor me da para la suma de mi receta ¿cierto? del total del total de mi receta ¿ya? lo mismo hago con las proteínas lo mismo hago cuando ya ¿cierto? hice la versión de suma para uno de los ingredientes también puedo hacer lo mismo que lo anterior tiqueras al lado y me va a dar el total de todos los valores ¿ya? una vez que tengo la suma de todo esto de todo esto va a ser de mi receta ¿cierto? y yo lo que quiero obtener es que sea para 100 gramos ¿por qué? por 100 gramos yo lo tengo que expresar en mi etiqueta ¿ya? entonces yo hago lo mismo que hice para el cálculo de la energía de las proteínas de la grasa hago exactamente lo mismo pero ahora para 100 gramos ¿ya? ¿qué quiere decir eso? que en 2.111 gramos de mi producto que yo estoy elaborando van a haber 4.653 kilocalorías ¿cierto? y para 100 gramos ¿cuánto voy a tener? ese es el cálculo que hago es lo mismo el mismo cálculo que yo hice acá pero esta vez para los 100 gramos que yo quiero obtener ¿ya? entonces la vamos a hacer aquí para poder reforzarlo voy a tener que yo tengo de mi producto 2.111 gramos de mi producto ¿cierto? yo tengo 46 53 como 88 kilocalorías ¿ya? a eso yo llegué con mi receta a eso llegué con mi receta pero yo quiero expresarlo en mi etiqueta por 100 gramos ¿cierto? entonces abajo de donde yo tengo expresado los gramos voy a colocar los 100 gramos y voy y hago el mismo ejercicio los los 100 gramos los voy a multiplicar por las kilocalorías y eso lo voy a dividir por la cantidad de mi producto ¿cierto? me va a dar 220 coma 4586 ahí siempre aproximar ¿ya? porque no voy a colocar igual una gran cantidad de decimales entonces aproximo voy aproximando hecho por acá 220 coma cinco ¿cierto? así es una aproximación y así con cada uno de mis nutrientes una vez que tengo este puedo estirar ¿cierto? mi casilla y obtener por cada nutriente un valor ¿ya? y después hago mi tabla mi tabla mi información nutricional de mi producto eh y voy a ir elaborando lo mismo que yo tengo acá pero ahora lo voy a expresar hacia abajo y voy a llegar a mi información nutricional ¿ya? eh una vez que tienen esto lo van a traspasar al documento ¿cierto? donde ustedes lo van a querer colocar y van a ir pudiendo identificar eh los límites como yo le comentaba ¿ya? como por ejemplo en este en este caso se agregó se agregaron grasas eh yo voy a ir a ver cuántos son mis límites de grasa ¿ya? acá por ejemplo mi grasa total me es superior a los 3 gramos que dice el reglamento sanitario entonces tengo que sí o sí declarar todas las grasas que tiene el producto la grasa saturada la moninsaturada la polinsaturada la grasa trans y cierto todo lo demás eh una vez que ya identifico la grasa de inmediato entonces me voy a la a la ley 20.606 que es la ley de los sellos alto N y voy a ir identificando si mi producto eh está sobrepasándonos los límites críticos ya si supera el límite crítico entonces voy a implementar los sellos alto N ¿ya? eh una vez que puedan determinar si lleva los sellos alto N eh se van a identificar entonces cuáles son las medidas que debe llevar en base a mi etiquetado nutricional ¿ya? eh ¿tienen alguna duda respecto a esto? ¿quieren hacerlo con otro ejercicio? yo tengo hartos ejemplos más pero también les quiero mostrar la página de donde se van sacando las composiciones nutricionales de cada uno de los ingredientes yo tengo una duda pero no de los cálculos ¿ya? mira lo que pasa es que yo tengo un mix de galletas de 14 tipos y son 300 gramos la el formato de venta entonces ahí no sé cómo tendría que hacerlo tendría que sacar cada uno y ver los gramos de cada galleta que va en la cajita algo así exactamente tendría que ver los gramos que lleva de cada clara y es más complejo porque es un mix claro pero se hace exactamente de la misma forma exactamente sí solamente ya debería que ver las proporciones claro de cuánto se ocupa de cada una y ahí tendría que dar en la información nutricional tendría que ser el total no más cierto no tendría que ser por por galletas eh el total exactamente ya 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 ok ya gracias bueno ¿alguien tiene alguna duda respecto a a los cálculos o de cómo se va realizando? como les comentaba hay algunas diferencias ¿cierto? cuando tengo que saber identificar cuando tengo pérdida del producto porque puede que mi receta tenga esos ese peso pero igual dependiendo del producto que yo lo haré puede perder un peso o o saber identificar por ejemplo ese tipo de cosas ¿ya? si ustedes buscan también en las mismas páginas de referencia ahí también les va dando eh valores o hay estándares para eso ¿ya? ¿podrías os disculpa eh ¿podrías copiar los links en el chat para poder tenerlos please? sí por supuesto vale gracias disculpa otra consulta pero no con un paso a los cálculos sino que con respecto al en el caso del etiquetado de la de la cerveza llevan informe nutricional porque yo estuve viendo las cervezas que están como en el mercado y solo indican los productos pero no una tabla nutricional exactamente el reglamento sanitario define para bebidas analcohólicas que si deben llevar pero cuando es una bebida alcohólica ya no lleva información nutricional de hecho en el mercado si lo o sea si es que en un supermercado revisamos así como las tablas ninguna tiene no exacto sí lo que sí hay que declarar son los grados alcohólicos y los ingredientes igual pero solo nombrarlos eso me di cuenta que lo traen exactamente los ingredientes sí los ingredientes eso siempre en cualquier producto es exigencia acá claro el tema de la información nutricional no como solamente es para bebidas analcohólicas sí obligatorio declarar los grados alcohólicos ya vamos a ver un poco la página les quería mostrar una donde hay pérdida de producto para que tengan igual ojo con eso si es que su producto tiene alguna pérdida al tiro lo comparto ya esta es la página donde pueden ir buscando sus ingredientes ya les voy a copiar en el chat ah bueno acá va con porque la busqué para un queso la tenía ya abierta previamente pero es la misma página le sacan la parte que dice cheese ya en general en general lo que yo hago también un poco de repente porque como les digo cuando uno lo hace con tablas de composición nunca va a ser exacto a lo que es mi producto pero puede ser bastante cierto similar entonces yo lo que hago siempre es que una vez que ya hice la tabla nutricional la busqué por producto y todo después lo comparo con un mismo producto similar ya por ejemplo si elaboro un queso después voy y busco un queso similar y voy comparando para ver cómo están mis límites cómo está funcionando en base a lo que yo estoy elaborando y como les digo siempre van a haber diferencias ya no van a ser exactos pero estas estimaciones tampoco van a tener un tampoco van a ser abismantemente diferentes tienen que estar similares van a tener diferencias pero debiesen estar dentro de los mismos rangos más o menos ya entonces acá por ejemplo yo busqué un queso ya para poder comparar una información nutricional que hice para un queso chanco para un queso artesanal y fui buscando y acá me sale un listado de productos por ejemplo acá me aparece un cheddar y está cargando mi internet está un poco lento pero acá les va a aparecer el listado de todos los cheddar que hay de marcas ya esto yo lo hago para el fondo comparar pero si quisiera buscar los ingredientes entonces le pongo milk ¿cierto? ya el ingrediente principal leche lo busco a través de lo que es la leche y ahí voy todo lo que me aparece en leche todos los nutrientes los voy copiando a mi ex ya por energía por proteína por cada uno de ellos y aquí me va dando todos los valores ya la cantidad de agua la cantidad de energía expresada en kilocalorías bueno el nitrógeno eso no lo la proteína 23,3 el total de los ácidos grasos ¿cierto? ya acaban buscando sus carbohidratos ya y así lo hacen con cada uno de ellos acá por ejemplo está el sodio 654 acá acá les va a dar un gran listado porque obviamente está desglosado con todo lo que hay con todo lo que puede tener un alimento incluso les va a arrojar la ceniza ¿ya? pero ustedes se enfocan a sacar lo que es útil para el ingrediente que están buscando que son los nutrientes obligatorios que hay que declarar que son los que nombramos en el PPT ustedes acá van buscando cierto por ejemplo ya acá los ácidos grasos monoinsaturados los poliinsaturados y este es el valor que van copiando 1,18 los ácidos grasos trans 1,14 colesterol 100 entonces ustedes en la tabla acá como les digo les va a aparecer porque hace un declose de todos los ácidos grasos de las cadenas todo etc entonces ustedes se remitan a buscar el nutriente que están buscando cierto y van copiando ese valor en su tabla de Excel para poder hacer sus cálculos ¿ya? acá mismo pueden ir buscando más productos ya por ejemplo ya milk no solo la leche ya ya la pueden traducir también por si tienen algún problema y la van buscando acá mismo acá van a encontrar todo tipo de productos todo 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 ¿ya? como les digo siempre ir buscando sus ingredientes una vez que ingresen ya al alimento buscar los nutrientes que van se van a utilizar ¿ya? como les digo cuando son grasas y ven que ya no supera los 3 gramos no es necesario que declaren todas las otras grasas ¿ya? entonces buscan grasa total ¿ya? esta es la página que a mí más me gusta ocupar ¿ya? porque tiene todo lo que ustedes puedan buscar hay un libro que es súper antiguo que es de composición nutricional que igual me gusta porque también tiene todos los productos que uno puede buscar en estas páginas pero lo lo malo de eso es que en las otras páginas no declaran los azúcares totales solo los hidratos de carbono y como es como es obligatorio declarar azúcares totales para nuestro reglamento a mí me gusta buscarlo en esta página como les digo hay de todos los productos así que yo también les recomiendo que ocupen esta ¿ya? ahora les voy a mostrar ¿tienen alguna duda respecto a esto? ahora les quiero mostrar un producto que pierda algún peso ¿ya? para que también ustedes lo puedan buscar me está cargando ya ¿lo pueden ver? sí acá por ejemplo hay una mermelada ¿ya? la mermelada pierde eh pierde peso al al ser elaborado cierto su mismo proceso su producción lleva a que hay una pérdida de peso hay un documento que ustedes lo pueden descargar es un pdf que es del mismo ministerio de salud que está en la página del ministerio eh donde hay algunos parámetros de pérdida de peso incluso hay un documento que me va enseñando de cómo llevar un paso a paso para para hacer mi información nutricional ¿ya? eh acá por ejemplo la mermelada pierde un 25% ya la bibliografía nos dice que eh al 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 cuando hay un proceso de producción y por todos los procesos que consta esto eh el producto final tiene una pérdida del 25% y ahí lo que hago la única diferencia que yo tengo que nombrar o hacer en esta parte es que al sumar mis mi receta mis ingredientes yo le voy a restar el 25% del peso ¿ya? y eso tal como hicimos los cálculos con la regla de 3 eh se hace exactamente igual pero en este caso es con pérdida de peso ¿ya? entonces por ejemplo acá la mermelada perdió un 25% del peso que tenía total ¿ya? eh eso eso significó que eran 3.166 de producto y entre la suma que yo tuve de toda mi toda mi receta le voy a restar esos 3.175 y me va a quedar eh 9.525 gramos de mermelada es decir que a pesar de que se sumaron todos los ingredientes con el proceso como tal tuvo una pérdida entonces esa pérdida se la voy a restar y para eso eh lo que yo voy a ocupar al hacer mis cálculos va a ser ese valor no el valor de la suma de la receta va a ser el valor que yo le desconté el 25% del peso que perdió el producto ya que serían en este caso 9.525 en eso quedaría como tal el la suma de mi de mi producto ¿ya? entonces ahí una vez que se hace la suma cuando yo voy calculando eh la suma de mi de mis nutrientes en vez de que yo lo haga para el total de los 12.700 lo voy a hacer por los 9.525 que fue el valor de la pérdida que se tuvo ¿cierto? eso así mismo entonces con todos los productos les voy a ir mostrando acá algún otro producto ya esta por ejemplo era una productora que elaboraba mermeladas ¿ya? eh hacía una de mermeladas que llevaba una gran cantidad de de frutas por ejemplo arándanos frambuesa manzana mac y etcétera eh se calculó el porcentaje como una de ciertas de las personas que me preguntó recién se calculó el porcentaje de cuánto usaba de cada uno y en base a eso se hizo el cálculo ¿ya? como era mermelada también después se le restó el 25% de la suma de su de sus productos que estaba usando en la receta ¿ya? mermelada arándano trilogías arándano también elaboraba una pasta de ajo ¿ya? estaba haciendo una pasta de ajo chilote y ají lo mismo acá con todo ¿cierto? se buscó por eso les decía yo que yo les recomiendo que cuando ustedes tengan no sé es mucho más fácil cuando hay personas que elaboran no sé por ejemplo lasañas ya esas lasañas son todos los ingredientes iguales pero me cambian dos o tres entonces es mucho más fácil hacer ese cálculo porque aunque sean diez productos me van a cambiar dos o tres ingredientes no sé ahí los voy copiando iguales lo único que voy a cambiar es la composición del ingrediente diferente que va a tener ¿ya? así con la mermelada de frambuesa mermelada de mora y eso ¿alguien tiene alguna consulta alguna duda respecto a esto? yo para para la para obtener los datos de los de los de los ingredientes hemos tenido otro link en la PPT el otro ¿de qué era? era algo era algo ¿del ministerio? del ministerio sí pero hay que hay que descargar un programa si yo no lo tengo descargado ahora pero les puedo dejar el link ya vale por favor ya les voy a copiar el link para lo que es por ejemplo cerveza yo he visto que también hacen algunas simulaciones cuando es para el tema de los de los grados alcohólicos que es tu es tu caso por ejemplo hacen con la con la densidad antes de de fermentar exactamente claro y eso también pues o sea yo lo yo lo hago ahora con con es que hay hay páginas y aplicaciones que lo hacen automáticamente eso está vale exactamente sí sí hay aplicaciones que lo hacen sí es que no va a cambiar mucho tampoco porque lo hacen como por referencias también claro entonces yo creo que tengo algún excel por ahí de de cerveza a ver con respecto a eso por ejemplo cuando obtenemos los datos de esta página que no es del del estado de chile pero que son valores que son súper estándar uno tiene que o sea mi pregunta es si el ministerio podría objetar de dónde viene esa información o sea la idea es que siempre sea por alguna página certificada pero si los ahí lo que puedes hacer es tener como un excel igual aparte de cómo se realizó porque de hecho lo van a lo exigen también no sé por ejemplo tú te formalizas y después a ti te van a fiscalizar yo veo su etiqueta que tiene esto esto pero y dónde están los cálculos de respaldo hay que tener documentos hay que tener un documento puede ser un excel o puede ser no sé cómo lo quieras tener pero siempre algo que yo hice así de esta manera mi cálculo lo consideré esto y cualquier cosa que no lo importante es que lo tengas cualquier cosa que no pudiera estar fuera de lo puedes modificar y no va a haber no va a haber mucha diferencia porque eso claro como tú dices ya está estandarizado hay programas que lo hacen y la mayoría de los productores artesanales lo que es cerveza he visto que lo hacen de la misma manera claro porque la otra es con con un hacer como un análisis me imagino en un laboratorio para ver cuánto alcohol tiene pero no es un equipo que se ocupa sí un equipo que mide como el antes y el después lo voy a copiar acá voy a ver si tengo esa déjame ya no está disponible el link no está disponible el link aparece así la página que buscas no existe pero hay que descargar si un programa que si ingresas a la misma porque lo lo vi ayer o antes de ayer así que ahí te da como el link del programa se ve aún vemos el Excel este es el que que trabajé en algo más la verdad que hace mucho tiempo que no veo cerveza pero esta fue la manera en que le hicieron algunos productores artesanales claro si quieres este documento te lo puedo compartir ya qué bien no sé te dejo un correo sí déjame un correo porque acá hay simulaciones y todo y lo puedes ir comparando voy a escribir en el chat ya o te lo envío por chat ya míralo por chat entonces importante para todos una vez que ya cada uno busque su ingrediente su su composición nutricional de los alimentos esto después lo tengan como respaldo porque cuando se vaya bueno cuando obtengan su resolución y hay alguna fiscalización de por medio lo que se exige es que tengan un respaldo de los cálculos ya si es información nutricional en base a laboratorio entonces la tabla de composición que les entregó el laboratorio que esté certificado cierto si es en base a composición de referencia tener en este caso el excel como de cómo se realizaron los cálculos y siempre como les digo dar cumplimiento a lo que está después del tema de los sellos de las frases que puedan colocar en su etiquetado Francisco Canales González ya Lorena tengo una pregunta está fuera un poco así del tema pero en base al etiquetado yo no sé si tú lo manejas pero con respecto al tema de la con respecto a las bebidas alcohólicas la la ley lo que pide es que lleve una frase que desincentive el consumo de alcohol que lleve unos logos para para cómo se llama esto que no puedan que no es un producto para embarazadas que no que lo pueden beber mayor de 18 años que no se debe conducir sí hay claro hay algo relacionado a eso que incluso cuando fue el tema acá de la asociación de los cerveceros creo que hubieron algunos ahí inconvenientes así como de de todo lo que tiene que llevar la verdad es que tendría que revisar la normativa no lo recuerdo bien pero igual te la puedo enviar sí la he leído la he leído es que está en internet está en internet sí sí bueno es un poco ahí complejo ya alguien tiene alguna consulta o duda ¿sabes? No sé si hay alguna otra consulta para Lorena. Ahora es el momento de preguntar. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, algo. No, si no, Lorena, algo para finalizar. Nada, simplemente decirles nuevamente que tienen la opción de hacerlo ustedes, así que qué mejor que lo haga el mismo dueño de su producto. Van conociendo también las características que tiene, aprendiendo un poco más de su producto, así que incentivarlo a que hagan sus composiciones nutricionales. Gracias. Agradecerle a Lorena nuevamente por estar junto a nosotros. También agradecerle a todos ustedes por participar. Recordarles que en el chat hay una encuesta que no olviden contestarla porque para nosotros es muy importante. Y invitarlos también a participar en la última charla, que sería la segunda parte de esta misma, que si no me equivoco es el día 29. Así que agradecerles a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente taller. Que tengan buena tarde. Gracias a todos por participar. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Chao.